La actualidad informativa está en Humano Noticias. En medio del tercer pico de contagios por COVID-19, que a la fecha ha cobrado más de 69 mil vidas en el país, a su vez, el pico de la corrupción en medio de la pandemia también aumenta. La Contraloría General de la República denuncia que se incrementaron las personas muertas vacunadas contra el virus. En presuntos fallecidos, estos aumentaron a 44 personas presuntamente fallecidas que están vacunadas. A estos muertos vacunados se suma el incremento de casos de múltiple vacunación. Esto es, con dos y tres dosis, la misma persona. Subió de 59 personas que encontramos hace 10 días, hoy van en 192. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari de la Contraloría también alertó que aumentaron los colados en el Plan Nacional de Vacunación. Subió de 1.200 a 1.388, donde el rango de edad que encontramos con mayor vacunación de no priorizados está entre 26 años y 44 años. Por otra parte, la Contraloría alertó que personas que se registraron para vacunarse en su ciudad de residencia viajaron a corredores fronterizos para la inmunización. Este fenómeno casi que se triplica, pasando de 427 a 1.249 personas vacunadas. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.